¿Qué onda? ¿Cómo andan? Aquí me encuentro en mi facultad, la Facultad de Derecho, en donde yo actualmente estoy estudiando. Para invitarlos a que se suscriban a mi canal, Edgarito Jiménez López, un canal que tiene la intención de ayudar a muchísimos jóvenes a su ingreso a la universidad. Así que jálate por allá, suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y dale like a cada uno de los videos que suban. Ánimo, te veo por allá. Saludos.